Buenas tardes mi gente, miren, por aquí nos encontramos nosotros Este, el día de hoy les vamos a estar grabando poquito Porque esto si lo quiero que se lo quede, Erika, de recuerdo A ver, esta hoy es de tu ma Porque está bien caliente acá afuera Este, miren mi truquita, está toda jodida, miren nomás Cochinero, miren nomás aquí Ah, pero ya, cualquier ratito, la sorpresa Miren, el día de hoy es la graduación de Erika Bueno, vamos a celebrar la graduación de Erika Porque, pues ya le llegó su, como pudieron ver No lo abrimos, solo supimos que ya le llegó su ¿Cómo se llama Erika? Su diploma Y pues eso es algo importante Es algo que todo padre quisiera que sus hijos hicieran, ¿verdad? Sentirse un poco orgulloso de ellos Ya que, pues a mi punto de vista Es un proyecto que, desde que la mandaron al pre-k Luego la middle school, luego la high school Luego todo, ¿verdad? Eso fue un camino y como para que no saliera de la high school graduada Como que se iban a sentir un poquito más tristes ¿Verdad? Pero, pues no le gusta la escuela Realmente, ella lo hizo para que sus papás también se sintieran orgullosos de ella Y ella, pues decir Un día me gradué Aunque hasta la fecha de ahorita No son competencias, pero Pero me considero que Que Erika y yo estamos casi iguales Los dos nos graduamos Y el día de mañana Si nuestros hijos nos preguntan ¿Les vamos a decir que sí? Que estamos graduados Tal vez No les vamos a decir Ni más ni menos ¿Verdad? Y tenían razón Uno cambia su forma de pensar Y la media está cambiando Pues el día de hoy Venimos a comer aquí a Chilis Ya que estamos celebrando la graduación de Erika Acompañada de su familia Entonces Erika Miren, les vamos a enseñar lo que se ordenó Erika Les vamos a enseñar lo que me ordenó Unos chicken tenders Con papas Y yo me pedí una Una Creo, no sé qué era Pero era triple Ajá Que contiene fajita Contiene camarones Y fajita de pollo Con sus Frijolitos Que todos se ven muy bien Y aquí su aguacatito Que chido No, todas las cosas Cruzada Cruzada Amiguel Ya estoy hablando Ya Está viendo esto Primero míralo tú Uno, dos, tres A ver, ¿qué dice? Mamá, mamá Ay, tu madre ¿Entonces para qué me lo enseña? Es un diploma de high school Diploma Dice Pero mira hasta el rango tiene en el 2020-2023 y el osito de arriba así bonito y dice Erika y dice Erika y dice Erika quítalo la bolita y el regalo el regalo de tu papá y el regalo mi regalo mi regalo mi regalo déjate déjate sea muy feliz abre tu regalo ya lo mire la cara de Miguel le hizo está revesando ahora todo lo que hacía ah y pues la de esta wow wow voy a dar niños chiquitos el chiquito ya está ve a buscar ve a buscar el niño chiquito vamos a ver cuatro que cabeza mil no 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 deja tu ir los colores muy relajados es un es un reto muy grande 66 6 metros ahora cuando hay más guachitos que nos va a destruir para los tiktoks ay no ese es el mio no hay una quieta no hay una quieta no hay una quieta ¿sí? ¿me puede ver? ¿me puede ver? ¿me puede ver? ¿me puede ver? Gracias. Gracias. Venga, vamos a empezar a cargar las cositas que nos dieron de regalos. Esto es lo que le dieron a Erika de regalo. Miren. Esto. Esto. Y esto. Y más cositas. Y así. ¿Qué? ¿Eh? Ya, te graduaste. Felicidades. La inalcanzable. En el día de hoy venimos a otra cita más de lo que es. Se siente rico, ¿eh? ¿Cuál cita es? ¿Qué número es la cita? ¿Cuántas citas has tenido? Es la número 1, 2, 3, 4, 5. No sabemos. ¿Por qué ha tenido virtuales? Pero, pues, vamos a ver. ¿Qué nos dicen? ¿Para acá, no? Miren. Erika dice que no la pueden ver con eso porque van a decir que come. ¿Y el tuyo? Pero come chetos, come donnas, come pan. No puede estar con comer. Come el cakes. Come de todo. No puede estar con comer. No. No sabía. ¿A dónde dice? Ahí en la puerta. ¿De verdad? La ayer. Hombre. Miren, mi gente, ya salimos de la cita del doctor de Erika. Le dijeron que todo estaba bien. Nomás, ¿qué hora le hicieron algo raro? Así como que le agarraron la panza. Pero dice que le iban a agarrar la cabecita del bebé así. Y la agarraron así. Y el bebé se movió. No, ¿viste esto? Yo sí vi. Parecía gelatina. Le hacía cira. Hasta yo le dije a la señora. Hasta la muchacha se quedó sorprendida. Y yo le hití tu vida y dije a la hija. Parecía cira. Así. Pero nos habló Arle que si queríamos caerle a la comida. ¿Va a ser comida? ¿Qué va a ser? ¿Quién sabe? A ver qué. Ahorita pasamos a la tienda y dice, huicho. No. En la salida me pasé poquito porque enfrente hay una tienda. Y le dice, huicho. Ey, güey, te pasaste. Quiero dar un docecito de cocas, le dije. Que pa' la otra nos inviten. Si no, no nos van a invitar. ¿Verdad, chavalada? No, no nos van a invitar. Miren, aquí viene Erika. Aquí. ¿Cómo te sentiste el día de hoy? ¿Qué tal fue tu experiencia? Por mi la sangre me dolió. Sí. Como cuando le metí la boca, me dolió. Más que en las otras veces. Y cuando la sacó, también me volvió a doler. Y nunca me duele cuando me sacó la boca. ¿Por qué? ¿Por qué? No sé. ¿Por qué está diciendo eso? Ya se le está pegando mi vocabulario. No sé. ¿Cómo ven, chavalada? Sí se pega a lo naco. Y hasta su mamá, de repente, cuando la escucho, va a decir, ¿qué es esa nacada, mija? Ya me la imagino. Ya se está pegando. Ya se está pegando. ¿Quién creen que ande más culeco? ¿La gallina o los abuelos? Es como cuando van a tener pollitos. Que se enculeca la gallina, pues. ¿Por qué traes las cocas tú? Ah, porque de acá van a tener todas las cocas. Espérame, dice. Espérame, dice Pepe. No, yo me llevo las cocas. Van a decir que uno va a desgorrer y va a tragar y dice. Cuando me marcaste, se estábamos comiendo. Se me hubiera olvidado que te había invitado. Hija. Entonces me puse a hacer pozole ahorita otra vez. No chingues. Sí, ya habíamos comido, mira. Ya me he picado la verdura. Pero ya. Pero la había llevado para Antares Mel. No, pero ya el pozole ya. Ya está. Ya está. ¿Es de rancho? Sí. Vamos, carajo. Y entonces, ¿qué? Pues yo fui a Antares Mel con mis botecitos estos, mira. Ah, ya tienes ayudante, mira. Por botecitos de estos. Y se me olvidó que los había quitado. ¿Eh? Y yo lo he comido yo, la pelita estaba limpiando. Coche, por ahí te dije, bien y huichos. Ey, tu guachi ya se mira como grande. No sé. ¿Este? Como macicito, así como. Venga, venga, venga. Hazvalila, mami, no te sola, a ver. Hazvalila. Hazvalila. Ángila. 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 Que no lo cueste mucho porque se va a ahogar. No lo tienes que pintar mucho. ¿Cómo le hacía, huichos? Uy, 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 qué guapa mía. Ah, mira cómo le hacía. ¿Cómo le hacía? Ay, cómo le hacía. Mira cómo le hacía. Mira, esa sí era. Uy, 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 qué iban a estar fea. Ah. Ay, ya no me hacía. Ay, ya no me hacía. Ay, ya no me hacía. También me hacía. De cabeza. De cabeza. ahora si hay de ir para cuando bailes con tu abuelo el chamuco lo apantalles ya sabes con que no te va a decir de dientes porque vas a hacer el ridículo el ridículo 1 no 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 Un bato que tiene feria Un bato que tiene barro Te mando de corazón Te cumplo todo ¿Qué dice lo que te etiquetan en el Facebook? No Mira Le dije Entre principios Con la conquista a tu familia Mi hijita va a ser guía Y me dijo ¿Qué? ¿Qué? ¿Ya se ha venido? Estoy muy loco Y me subo ¿Cuándo tengo que ser tarara? Tarara Tarara Y gente aquí ya tenemos la comida preparadita Gracias a Dios que Arle nos está atendiendo Y yo sé que muchos nos critican Arle Arle Nos critican que por qué vengo a comer Que si no tengo para comprar o qué Aclárales un poco la situación Él es el que nos presta No, no, no Tampoco ¿Verdad? Pero... Ahora no podemos ir a Ir a convivir con la familia Porque ya no tenemos para comer ¿Verdad Pepe? Si ganamos millones No No, pero o sea... Salucita Salucita Tenemos que entender Que uno allá en el rancho tiene una cultura Y en otro rancho tiene otra cultura Ajá Y pues acabamos nos acostumbrando A convivir así Invitar algo de comer Pues sí No, así de que Te van a invitar de comer en cada cumpleaños o... O así no Cuando... A veces también se quieren juntar y pues... Arlema, fuiste a matar huilotas Qué mejor que con un pozoito Miren nomás Con un pozoito de huilotas si es Más caliente da Estaba caliente Se ve bueno o no? Pues no mucho Fue hecho ahorita de imprevisto Un poquitín Estaba de hablar de que la tomo a mañana Yo creo que la tarde Está caliente ¿Qué? ¿Qué? Ahí, el hombre más criticado No, tú no vas a tomar a mi guacha No, de ahí me vas a tirar el agua al piso La coca No, es que ese ratito lo regañé para que no lo tomara, sí Me vi, me vi Te vi ¿Por qué tu niño se ve... Sigue... Por ir a malachar aquí en el vacío Vomitando ¿Estaba gritando? No, no, va, va Oh, porque pues es normal mami Ya le van a salir sus dientitos Son bebés Se acabó la salsa y también viene el plantón ¿Vas a querer para no echar el salsa? ¿Qué? ¿O vas a querer el chips? No, no, va No, no, va No, no, va No, va No, no, va No, va Se cuesta. La tinga no es el chipotle Porque no tiene chipotle ¿Entonces en qué es? El bajito Con música te gusta más ¿Cómo? Con música te gusta más ¿Sí es bien tu número ese, Miguel? Peso pluma Sí, sí es Sí es ¿Pero cuánto estoy en el pino de acá? ¿Quieres una o dos más? Ey, peso pluma, ¿eres tú? Está caliente Peso pluma ¿Dónde está la sal? ¿Dónde está la sal? Un peso pluma, eres tú Déjame conmigo Déjame conmigo Déjame conmigo ¿Cuántas veces pluma? Déjame conmigo Déjame conmigo Déjame conmigo Déjame conmigo Déjame conmigo Y sí, se parecen tan igualitos No sé si se ve así Lo alto, lo delgado Igualito Erika, se siente más chida que yo Para cortar yarda Pero no creo No sé si se ve así Es de reversa ahora Ahora es de reversa Empezaré conmigo También no sabes, Erika Cortarle la yarda a mis suegros Nos vamos a hidratar Con una agüita Bueno, con una, ¿qué? ¿Cómo se llama, Erika, esto? No soy naco Soy renaco ¿Cómo se llama, pues? No se come con popote, mijo Bueno, sí, pero Una raspa con unos churritos Que hicimos para el baby shower No, sí está bien Miren Ustedes no me van a creer Pero ahí en México Este era nuestro Lonche Un de este Con un helado Es lo que comíamos en la escuela Una bolsita de churros ya peso Y un helado ya peso Y con eso Y con eso era muy feliz Y también los tacos estaban a unos 50 O sea, tres tacos Tacos son Me equivoqué Comíamos dos tacos Unos churros Y un helado Y agua Ahí vamos a agarrarle la manguera Miren nomás Miren nomás Qué campante Está esa Esa ardillita Ahí en el carro Vamos a acercar Van a ver A ver si no se espantan Ah, se está agarrando sombra Está bien caliente Miren la ardilla Se dejó acercar aquí Casi que la agarro Si quisiera Miren nomás Miren nomás Miren nomás Mi gente Miren Miren A la jija A ver si ya se va Me está viendo Ella sabe que yo me estoy moviendo Ya se fue Mientras el día de hoy Erika y yo Fuimos por el mandado Fuimos a traer de todo Y de todo Es de todo No hombre Pero pues va Ahí compramos comidita Hay para toda la semana ¿Verdad? ¿Cómo ven a Erika? Ya no me queda la camisa verde No me queda la camisa verde ¿Cuál? ¿Para qué andas peleando? La mía ¿Cuál? Una verga que me compré con la blanca No Yo que me compré con la blanca Me la puse a cerrar Y me quedo bien La pica ¿Cuál ya me va a quedar? No Me quedo Me puse esta Esta otra que es mía ¿Sí? Pero te la presto Ajá Porque yo soy nice Con las cosas Miren nomás mi gente Andamos disfrutando aquí Un poquito De lo que es la tarde Porque Está pelada la vaca Bueno pues hasta la próxima Aquí los esperamos Aquí Que miren este videíto Y pues que le den like Que comenten Y que compartan Y Que sigan aquí atentos Vamos a estar compartiéndoles más Cosas Y pronto más cosas buenas Entonces Si Dios quiere Todo va a estar bien Ah Esperen Un siguiente video No sé Miren la verdad Ya ¿Cómo les diré? Está bien Que uno está compartiendo Su vida Y que uno decidió Ser su Su vida pública Pero Pues hay cositas Que de tanto De tanto Gota a gota El Vaso derrama La gota Dijeran El agua Pues no sé Cómo se diga Tanto va el cántaro Al agua Que se rompe Entonces No está muy bien Eso Que a veces La gente Pues ahí les vamos Yo creo No sé A ver si no se me olvida Porque a mí lo malo Se me va Y lo bueno Se me queda Y ahorita Tal vez en este video Puedo decir Este Que les voy a reclamar Pero quién sabe No sé Voy a leer unos cuantos comentarios Y este Voy a estar contestando En un video A ver qué pasa Pero ahí para la próxima Denle like Y comenten